desde hace unos días Israel comenzó su sexta invasión de Líbano en 50 años lo que se ha convertido rápidamente en una tragedia que no le da tregua a pesar de haber golpeado la cadena de mando con la explosión de miles de vipers o busca personas que dejó al menos 12 muertos y cerca de 3.000 heridos las bajas israelíes siguen aumentando nada más en tan sólo 16 días de incursión en territorio libanés fuentes independientes afirman el número de heridos de las fdi supera ya los 300 mientras que hezbollah señala que las pérdidas israelíes hacían aproximadamente 55 muertos y más de 500 heridos entre oficiales y soldados para ponerlo en perspectiva durante la guerra del líbano de 2006 israel sufrió 121 bajas en combate guía y alrededor de 1200 heridos lo que los llevó a aceptar un alto al fuego comparando sólo el 2 de octubre del 24 ya se habían confirmado 8 muertos y 47 heridos en un solo ataque una cifra que ni siquiera se alcanzó en un solo sitio durante 2006 tales han sido las bajas que por ejemplo en el norte de israel y sur de líbano los helicópteros militares israelíes han estado yendo y viniendo transportando a los heridos medios libaneses informaron que al menos nueve helicópteros transportaban víctimas hospitales en haifa y tel aviv mientras que la prensa israelí que escribió el evento común acontecimiento difícil posteriormente fuentes no oficiales filtraron que al menos cinco soldados israelíes murieron en los enfrentamientos y el número de heridos se elevó a más de 13 además el ejército informó que alrededor de 30 oficiales y soldados resultaron afectados lo que se suman los informes del domingo 13 de octubre cuando medios israelíes reportaron la muerte de tres soldados y un aumento en el número de heridos que ascendió a 39 como resultado de un ataque con drones por parte de es bola para muchos israel enfrenta una crisis sin precedentes en términos de imagen y legitimidad internacional un artículo publicado el 2 de octubre por la revista israelí 962 mac argumenta que israel ya no puede sostener su reputación militar tras el aparente fracaso de sus operaciones particularmente en el íbano la propaganda militar intentó presentar al ejército como una fuerza invencible pero el fracaso en lograr una victoria decisiva en la guerra 2006 así como el fracaso en eliminar el grupo terrorista jamás hizo que esta imagen se tambaleara obligando a israel a centrarse en construir nuevas narrativas para fortalecer su posición ante la opinión pública además en israel netanyahu enfrentó una crisis interna marcada por protestas y una creciente oposición debido a políticas controvertidas y tensiones económicas al enfocar la atención en conflictos externos netanyahu parece utilizar sus enfrentamientos como una táctica para unir al país bajo la bandera de la seguridad nacional desviando así la atención de sus problemas domésticos netanyahu parece emplear este doble campaña para mantener la percepción de que israel está constantemente amenazado discurso que puede utilizar gracias a la crisis de identidad y credibilidad occidente donde quizás no hay nadie que lo detenga y esta justificación ha llevado que incluso hacen ataques algunas posiciones de los cascos azules de la fuerza provisional de las naciones unidas en el íbano unifil a lo largo de la frontera entre israel y el íbano lo cual resulta poco convincente y difícilmente logrará calmar la indignación de varias naciones europeas que tienen soldados desplegados en el sur del líbano por ejemplo el presidente emmanuel macrón había pedido que se pusiera a fin al suministro de armas israel que se utilizan para librar la guerra en la franja de gaza y calificó esa medida como una prioridad para resolver la situación en la región sin embargo el secretario de defensa británico john hilley rechazó la propuesta del presidente francés y afirmó a sky news que no estamos trabajando en un sistema diferente quizás se pueda discutir si realmente alguien tiene la intención de detener israel incluso con ataque a propias fuerzas de la onu como por ejemplo estados unidos quien insta verbalmente a tel aviv a detenerse para satisfacer a su electorado demócrata a pocas semanas de las elecciones sin embargo eso no es más que material para los medios por luego suministra las municiones indispensables para que israel continúe su ofensiva por ejemplo según the intercept los envíos de armas estadounidenses a israel desde el 7 de octubre 23 incluyeron 57 mil proyectiles de artillería 36 mil cartuchos de munición de artillería 20 mil fusiles m4 a 1 y 13 mil 981 misiles antitanque en total estados unidos ha gastado al menos 22 mil 760 millones de dólares en ayuda militar y de seguridad a israel desde el 7 de octubre 23 en el líbano israel empleado la doctrina occidental de la batalla aero terrestre donde la campaña de bombardeo aéreo procede al avance terrestre sin embargo llega un momento en que la infantería debe ocupar el terreno y con el avance a los unidades en tierra la fuerza de defensa de israel al igual que en 2006 comienzan a acumular bajas de vidas emboscadas de las guerrillas libanesas fuentes sobre el terreno específicamente del medio libanés al akbar informaron que múltiples artefactos explosivos habían detonado alcanzaron a soldados israelíes que avanzaban hacia las afueras de ayta al chap mientras que combatientes de hezbollah se enfrentaron a las fuerzas israelíes que intentaban infiltrarse en el triángulo de ayta cosa y ramia mientras que hubo intensos enfrentamientos en cosa donde se han reportado bajas entre los soldados israelíes según al mayadén en el sur del líbano los helicópteros israelíes y sus soldados han estado haciendo intentos esperados por evacuar a sus heridos y caídos en esta área conocida como la zona de emboscadas no es para menos ya que el ejército israelí enfrentó una misión casi imposible en medio del caos la intensidad de los enfrentamientos es tal que ni siquiera los helicópteros pueden acceder a la zona además hezbollah lanzó una serie de ataques cerca de la frontera con el líbano infiltrándose en las defensas de la brigada golani una unidad infantilidad de élite de las fdi los enfrentamientos comenzaron con emboscadas a las tropas israelíes en safet seguidas por intensos ataques contra las posiciones de artillería en las escenas de dalton y disson posteriormente hubo salvas de cohetes hacia el asentamiento de jita y un ataque a un tanque mércaba en las cercanías de ramie con un misil guiado esbollah también bombardeó el asentamiento de carmiel en galilea central y concentraciones israelíes en la colina de alcaba en marca va empleando proyectos de artillería no conformes lanzaron ataques en misgap am mientras que en alcazá hubo enfrentamientos cuerpo a cuerpo con las fueras israelíes para evitar que los combatientes de hezbollah sigan infiltrando sus posiciones y tras 15 días de intensos combates israel las entró en asegurar el control de cruces estratégicos que conectan las colinas y valles alrededor de arco estos puntos son clave para bloquear la ruta de infiltración y suministro de hezbollah israel también busca apoderarse de las alturas que dominan el río litani a unos dos o tres kilómetros de la frontera desde allí podrían obtener una vista amplia de la zona lo que les permitirá recopilar mejor inteligencia y dirigir sus ataques con mayor precisión así las fuerzas blindadas israelíes lanzaron un ataque en el triángulo ramilla ayta al-shab al-qusá buscando llegar a la colina al-qusá después de probar las defensas de ramilla y ayta al-shab pero en 72 horas expusieron sus tropas a grandes pérdidas debido a las batallas móviles en ese triángulo su objetivo era controlar la colina de monasterio carmelita de al-qusá a unos 700 metros de altura pero el uso extensivo de misiles guiados y explosivos y el combate directo a corta distancia obligan a las fuerzas israelíes a retirarse más de ocho helicópteros fueron necesarios para evacuar los heridos hacia hospitales en el territorio ocupado puesto que en plena retirada hezbollah tendió una emboscada CFDI en su retaguardia causando más bajas a pesar de la intervención de la aviación y la artillería intentaron cubrir la retirada con unos intensos bombardeos hezbollah está atacando las fuerzas israelíes de cerca dificultaron la retirada y exponiendo a los enfrentamientos directos y prolongados incluso bajo la cobertura de artillería y la aviación israelí al igual que en stalingrado donde los soviéticos aplicaron la táctica de abrazo para reducir la efectividad artillería alemana cercanos a las líneas enemigas hezbollah utiliza una táctica similar al mantener el combate cercano con las tropas de la CFDI hezbollah minimiza la ventaja de artillería y los ataques aéreos israelíes ya que estos se vuelven riesgosos para sus propias fuerzas lo que obliga a israel a enfrentar combates cuerpo a cuerpo donde hezbollah tiene experiencia y puede explotar el conocimiento del terreno tal es así que a los 16 días de la incursión israel aún no podría anunciar su control en toda la frontera además los objetivos atacar las capacidades de misiles de la resistencia deten los operaciones contra objetivos israelíes y hacer regresar la población al norte han fracasado por completo antes por el contrario el frente está siendo testigo de una intensidad sin precedentes y cualitativa de fuego y misiles hacia los asentamientos y bases en todo el norte de israel llegando a los afueras de tel aviv y haifa los ataques de hezbollah están obligando a millones de israelíes a refugiarse alterando su vida cotidiana especialmente en áreas como haifa tafet y feberiades donde el número de desplazados se ha duplicado ante esta situación hezbollah ha lanzado nuevos misiles balísticos y se pronostican días complicados para israel y precisamente en respuesta eeuu ha enviado su sistema antimisiles más avanzado el tat que sólo se utiliza en casos extremos ya que este sistema diseñado para derribar misiles balísticos en su fase terminal con el desgaste de las operaciones militares y la falta de incursiones terrestres efectivas el liderazgo israelí enfrenta un gran desafío formular una estrategia para evitar una prolongada guerra de desgaste que en israel y su debilidad de economía pueden soportar los propios líderes y expertos israelíes reconocen que la situación actual no sólo no traerá más resultados positivos sino que también generará presión interna en la toma de decisiones políticas y de seguridad profundizando las divisiones dentro de la opinión pública este reto se ha vuelto más evidente tras el fracaso de israel a destruir las capacidades militares de hezbollah ya más desmantelar su sistema de mando y control o debilitar su rendimiento operativo por ejemplo los hechos muestran que hezbollah ha logrado resistir el choque inicial recuperar la iniciativa militar y ahora impone un nuevo equilibrio con respuestas que impactan profundamente en los territorios ocupados por israel mientras que jamás sigue operando y atacando a las fuerzas israelíes en gaza